Hoy hemos venido de nuevo a hablar con los vecinos de Alcalá de Henares aquí a la estación. Vamos a seguir diciéndole al alcalde Javier Rodríguez Palacios que le pida de una vez al gobierno de Sánchez que incluya en la reforma de la estación, que son 13 millones de euros, un acceso norte. Un acceso para que los vecinos de Alcalá de Henares de toda esta zona norte no tengan que acceder diariamente a través de esa pasarela. También le pedimos al gobierno central que mejore el servicio de cercanías, porque diariamente los vecinos que acuden a Madrid a trabajar o a estudiar sufren incidencias diarias por demoras o por incidencias en las vías. Y por supuesto también estamos informando a los vecinos de Alcalá de las rebajas en las tarifas de trenes gracias al gobierno de la Comunidad de Madrid. En esas tarifas ya los mayores de 65 años no pagan ningún precio por viajar en el tren y tampoco lo hacen los niños.